En el centro de nuestra vida está el corazón que nos recuerda el lugar donde quiere habitar Dios, el lugar en el que Él se guardó un espacio y que vamos a abrir en esta noche y a lo largo de toda la jornada. Ahora se ponen de pie hoy los jóvenes de la región Buenos Aires. ¡Bravo! 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 En ellos queremos ver la caricia maternal de la Virgen del Can, nuestra patrona de Argentina, Madre Nuestra, se ponen de pie los jóvenes de la región pampeana! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!